Música Mis sueños eran venirme a la ciudad y trabajar, estudiar y traer a mi familia, a mi mamá, a mi papá del campo. Música Slim es servicio integral municipal, dicen que es todo gratuito, es del gobierno, todo gratuito, tiene abogado, psicólogo, trabajo social, tres personales tenemos y con ellos yo trabajo. Las personas que están golpeadas, por ejemplo, vienen ahí a preguntarse qué es lo que puedo hacer, una orientación y nosotros orientamos. Música Actualmente doy orientaciones, consultas, yo voy con la trabajo social, yo voy, traduzco en idioma Himara, por ejemplo. Entonces ya me conocen, entonces en las calles me ven, me preguntan, consulta, yo les coopero y esa es mi satisfacción, ayudar a las hermanas que necesitan. Hay algunas con más confianza te hablan cuando te comunicas con tu propia lengua. Yo en los talleres yo les explico a las autoridades cuando haya esa violencia lo van a traer, por ejemplo, en las comunidades a las autoridades, pero no ocurre eso, porque hay rara vez que trae a los menores, por ejemplo, cuando ya son menores. Eso año pasado ocurrió, el menor lo ha traído, la autoridad, esto es lo que ha pasado, pero en los mayores no, ellas solitas llegan, ellas solitas, ojos verdes, todo, ellas solitas llegan al Slim a ayudar. Yo viajo, salgo del Slim para pasar talleres, capacitaciones en las comunidades, primero bajo a las marcas y cuando no hay luz yo tengo que pasar taller con mis cartulinas, lo que puedan. Entonces así los enseño a las hermanas, les oriento. Más lejos todavía hay en otros municipios, más sufren violencia porque año pasado he ido yo en una, al lado de Corocoro, y no hay fuerte violencia, había por el terreno, que había violaciones, que a la señora que le han hecho abortar, es extremadamente hay violencia. Y como no hay autos o venir rápido, denunciar, se aguantan, lloran, entonces esas cosas hay más todavía de fuera del municipio, en otros municipios, donde no entra autos, digamos, no entra luz, digamos. Entonces esas cosas he visto. Sería bueno en la familia, por ejemplo, que el hombre también cocine, decir tú vas a cocinar, tú también vas a cocinar, el rol de género, igualdad de género, que quiere decir que apoyarnos entre nosotros, entre varón y mujer. Eso sería bueno en la familia y orientación porque acabar no se puede acabar.